Cuando te dije que te amaba Fue con toda sinceridad No creas que aquello fue una broma Nunca he podido engañar Ven, no hagas caso a los rumores Que la gente suele regar Y sigamos nuestros amores Y hasta que llegue el final ¡Oye! Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Y yo cumplo mi promesa No se te vaya a olvidar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad No hagas caso a los rumores Vamos a querernos ya Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad El envidio es una maldición Y yo te quiero de corazón Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que sigan hablando Que yo te sigo adorando Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Van, no hagas caso a los rumores Y sigan pa'lante ¡Oye! 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 Te dije que te iba a amar por toda una eternidad Solo quieres separarnos y eso no se va a lograr Te dije que te iba a amar por toda una eternidad Deja que salga la luna para empezarnos a amar Te dije que te iba a amar por toda una eternidad La gente, la gente, la gente, la gente nos quieren separar Te dije que te iba a amar por toda una eternidad Te dije que te iba a amar por toda una eternidad